Miserable, esta vez no te salvarás, me encargaré de hacerte pedazos. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Y ahora! ¡No! ¡No me hiciste un patrón! ¡No se lo torpe, ya no me hiciste! ¡Maldito! ¿Eso es todo? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa contigo, no? ¡No! 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 e e no ah no y e a a e a ah Me he 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 he. ¡P infinito! ¡Aaaaaaaale! ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Qué es lo mismo que he tenido! ¡Aaaaaaaal! ¡Aaaaaaaba! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ale, mancha! ¡Ahh! 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 La única forma de marcarlo es pelear con todo a mi cuerpo. Si yo no lo hago, nadie lo hará. ¡Golpe de dragón! ¡No tienes mucha habilidad, eres un fracasado!